El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias. Con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Se encuentra acá en nuestros estudios. La señorita Ana Reyes Guerrero, ella es directiva de la Federación de la Comunidad Garcilacina. Y se encuentra también la doctora María del Carmen Iturri, abogada de la Federación de la Comunidad Garcilacina. Bueno, ellos son nuestros invitados en el sentido de que nosotros hemos seguido la secuencia de estos problemas de la universidad, de una intervención que hizo la SUNEDO, en la cual prácticamente la parte de la certificación académica no pasó, se suspendieron las clases y ahí quedó. Pero no, hay cosas más interesantes que tenemos que conocer, que tenemos que saber, que tenemos que ver, bueno, y al final de cuentas, quién los ampara, a los miles de estudiantes egresados y también a los docentes, los docentes universitarios de esta prestigiosa universidad y también a los trabajadores administrativos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta comunidad garcilacina? Conversamos con la señorita Ana Reyes Guerrero, directiva de la Federación de la Comunidad Garcilacina. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cómo empieza toda esta tortura para la comunidad garcilacina y cómo ha afectado a los estamentos de la universidad? Sí, primeramente darte las gracias por el espacio que nos estás brindando, ¿no? Hay este, como se llama, eres una de las pocas personas que brinda este espacio a los estudiantes afectados por el no licenciamiento, ¿sí? Ya que los canales de señal abierta lastimosamente, pues, no tienen intereses, se puede decir, ¿no?, con respecto a la vulneración que se ha tenido contra nosotros. La situación de nosotros empezó al no licenciarse en el 2019 de la universidad, en el cual fueron temas netamente ya de índole administrativo, justamente por los sueldos millonarios que se hubo en diferentes entidades o el rector de la universidad, ¿no? ¿Pero era cierto que ganaba un millón de soles mensuales? Sí. ¿En planilla? Sí, en planilla, es cierto. Y según, bueno, la información que he podido recobrar en estos días es que no se decía nada con respecto a su sueldo porque la universidad era un ente, que, como dicen, tenía autonomía y como la universidad tenía posibilidades de pagar esos sueldos, entonces, no, el Estado supuestamente no intervenía por eso, ¿no? Porque tenía solvencia. Y era privado, pues, ¿no? Claro, y era privado, ¿no? Entonces se tiene autonomía, ¿no? Después de eso tuvimos el tema del no licenciamiento y llegó la Junta de Acrededores en la que hasta septiembre, no, hasta este junio de este año ha sido el presidente de esta Junta de Acrededores, Sunedo, ¿no? El cual tenía en ese entonces un 52% de acreencias y por lo cual su voto fue decisivo y en vez de solicitar la reestructuración de la universidad en beneficio de todos los estudiantes que todavía estaban en carrera, ¿no?, decidió liquidarla, ¿no? Y este tema de la liquidación, pues, fue para nosotros algo inesperado, ¿no? Y algo que a muchos de nuestros compañeros ha frustrado su vida, su proyecto de vida, su carrera profesional porque al no tener licenciamiento en la universidad comenzaron a surgir varios problemas, ¿no? Y al tema de la liquidación fue ya, como decir, la gota que derramó el vaso. Ahora, una cosa es, lógicamente, que no se pase el licenciamiento, pero darle alternativas para que justamente no se pierda esa secuencia, tanto en el trabajo como también en el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes, pero ya liquidarla ya huele mal, como se dice, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa la liquidación? Nos acompaña la doctora justamente para que nos ilustre un poco más. Ana Reyes, hemos conversado con ella, con la doctora María del Carmen Iturri, abogada de la Federación. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias también por el espacio. Sí, en realidad es un hecho totalmente inapropiado, no hay protección al estudiante, ¿no? Y sobre todo nuestras instituciones, ¿no? La institución de SUNEDU ha vulnerado el propio reglamento. Se supone de que uno de los estamentos, ¿no? El 124, el 125, el 126, ordena de que se le dé prioridad al estudiante. Es más, ya estando dentro de esta irregular condición concursal, irregular digo porque el marco en el cual nosotros estamos es un marco donde no, legalmente no calzamos. La entidad de la UIGB, la entidad de la Universidad Inca García Sola Vega, fue creada por un grupo de personas que colmaron en su momento la necesidad educativa y fueron formulados como una asociación. Esta asociación tuvo el rango de ley en la época en que se promulgó con el presidente Belaúnde Terry, año 1974. Desde ahí, esta entidad ha tenido ciertos beneficios porque es un baluarte o es un parante del Estado. La educación, sin educación un Estado no progresa. Entonces, era una necesidad elevar la calidad educativa. Son 58 años de labores que tiene esta universidad. Sin embargo, las instituciones actualmente llaman poderosamente la atención cómo es que más bien se inclinan por el tema mercedario comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando SUNEDU termina siendo la entidad principal en una junta de acreedores, si analizamos cómo entramos a una junta de acreedores, INDECOPI no debió de permitir el ingreso ahí. ¿Pero es la junta de acreedores o es una intervención directa? En realidad es una simulación. Si nosotros nos iríamos al fraude, ¿no? Al fraude procesal, al fraude o al aprovechamiento de la institución. Yo le quito la certificación y el segundo paso me intervengo y el tercer paso decido lo que pueda suceder ahí. La liquido. Hay una situación de hechos que son admirables. Usted es abogada, pero esto no es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Porque es privado, porque tampoco esto no es del Estado. Haciendo un paréntesis. Ya. Hace poco hemos tenido un contrasentido en cuanto a la opinión de SUNEDU contra el Congreso de la República. Esto generó una acción de amparo. Esa generación de acción de amparo fue de abril. Abril y se resuelve a duras penas en tres, cuatro meses. Se resolvió. Las agresiones que hay y que están formuladas en sendas acciones de amparo y que eso es lo que nosotros queremos que se advierta, internamente tienen un nombre o tienen alguien que los maneja. Porque desde septiembre del año pasado no se resuelven. Y estamos haciendo quejas ante las instituciones que nos deben de acoger, como es Defensoría del Pueblo, para agotar vía. Agotando vía nos iríamos ya en... No queremos irnos en el retardo penal porque es público de conocimiento de que esta universidad tenía la particularidad de tener muchos ejes, muchos ejes económicos y de poder. Lamentablemente eso es lo que nos está tocando ahora. Por eso es de que los procesos de amparo están un poco suspendidos. Ya es una exageración tener seis meses y haber atendido otra. Ya la Corte Interamericana, la OIT, las 100 reglas de Brasilia, ya nos van a atender porque el retardo en la justicia tampoco es una cautela que nosotros tenemos como garantía constitucional. Ahora, ¿esta intervención de la SUNEDU está amparada en la ley? ¿Esas son sus atribuciones? Cuando nace la ley... ¿Cómo interpretar esto? Cuando nace la ley 30.220, la diferencia que hay es de que las universidades son supervisadas, perfecto, ahí dicen supervisadas, pero también tienen un artículo que obliga que SUNEDU observe a esas direcciones, a esos comités, a esos centros. Y esto no tiene gestación ahorita. Hace años, en 2013, fue intervenida por una comisión mora en el Congreso de la República. En ese momento ya teníamos 24 pseudos investigados con nombre y apellido, familia del rector, allegados al rector, que figuran ahí. Y lo lamentable ha sido de que han pasado hasta ahorita 2019, que fue ya la debacle de Garcilaso, y en ese momento no hubo nada. No hubo investigación, no hubo una sanción, y ahora pues estamos en una simulación y fraude ante Indecopio. Ana Reyes Guerrero, de la Directiva de la Federación de la Comunidad Garcilasina. ¿Cuál es la realidad en estos momentos de los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son perjudicados, docentes? No sé si nos puedes dar algunas cifras. Bueno, con respecto a los alumnos matriculados, en este momento la cantidad, bueno, es un aproximado, serán unos mil estudiantes más o menos. A ver, pero ¿matriculados? ¿En qué sentido? No entiendo, si se están disueltas, se están matriculando, ¿cómo? Es que en parte del proceso de liquidación en marcha en el que nosotros estamos, una de las funciones es continuar las clases hasta la culminación del cese, que hasta el momento se ha determinado que sea en marzo del 2023. Entonces, mientras eso, todavía nosotros seguimos, o la universidad debería estar dictando clases. ¿En marzo del 2023 significa que levantan la sanción? No. No, el periodo de cese es que la universidad ya no dictaría clases. ¿Entonces para qué se matricula la gente? Para terminar de estudiar, porque hay muchos alumnos que se han quedado uno, dos. ¿Pero cómo terminan? No entiendo. A ver, doctora, a ver. Para explicar un poquito. La población estudiantil en un periodo normal llegó entre 20 y 25 mil estudiantes. Eso es lo que dice la historia, hay que revisarlo, pero digamos esa población. Seguido, en el 2019 empiezan los problemas económicos, despiden a más de 450 trabajadores administrativos, de la noche a la mañana sin pago de julio y junio, les cierran la puerta, ellos ya están en temas legales. Luego siguen los docentes y empiezan a fallar en el tema de la atención al educando. Ya empiezan a ser desatendidos y por ahí sale un canal de televisión con una deuda de 500 mil soles, y nos mete a Indecopi. Una vez que estamos en Indecopi, no se respetan muchas cosas. Internamente hay muchos vicios que daría muy chico el espacio que nos da, pero hablando de la población, si antes había 22 mil o 25 mil, luego nos ponen dentro del proceso de concursal y nos dicen, ¿saben qué, señores? Vamos a celebrar un convenio en marcha. Cuando la norma dice de Indecopi, y también uno de los argumentos es de que primero se haga la forma de reestructuración. Esta no es orientada por ningún lado, de frente es a liquidar. Y una vez que en este momento estamos en una situación de liquidación, la primera liquidadora, porque ahorita ha cambiado otra, la primera liquidadora, ¿cuál era su know-how en este momento, digamos? Primero, que del uno al cuarto año, bueno, pues ya los muchachos tenían que ver dónde continuaban, porque esas fórmulas que daban ellos de convenios no eran convenios, los hacían retroceder dos años y tenían que dirigirlos a la autónoma. En la autónoma, ¿a quién encontramos? Encontramos a un señor Esteban Chú, que estaba en su parámetro de su universidad como vicerector académico. Estando como vicerector académico, por lo menos ha estado tres veces y pasa a ser rector de la universidad Garcilaso, donde tenían el convenio. Entonces, ¿queremos entender o no podemos entender que esto ha sido un mercadeo de la población estudiantil? Ahora, vayamos a los bienes de la universidad. La universidad tiene bienes que respaldan más o menos 300 millones. ¿Cómo es posible que va Indecopy y cómo nosotros podríamos tener, por eso que hay intereses económicos acá, que no se quieren sacar en prensa, ¿no? No importa, que no la saquen, pero vamos a tener que ir a instancias internacionales para hacernos escuchar, porque realmente sí se está vulnerando el derecho de los estudiantes, que son el primer baluarte que debió de proteger el Estado, porque ahorita hay trunco de vida, hay pérdida de años, hay pandemia, post-pandemia, y no ha habido una atención adecuada. Y cinco minutos para terminar esto nada más. No, estamos con tiempo, no se preocupe. Si antes eran 25 o 22 mil, y cuando sale la teoría esta de ingresen a Indecopy, porque nos dijeron que por una deuda ya estaban todos en Indecopy, y entra Zunedu como presidente, ¿y quién es el que trabajadores, alumnos, todos votaban? Porque Zunedu iba a proteger al estudiante, iba a proteger la institucionalidad. Sin embargo, la primera traición es que continúe la liquidación. Ya, liquidación entrada. Se presenta esta liquidadora que es gestión económica, y nos presenta un convenio en marcha. Y ese convenio en marcha, en vez de que se cumpla el artículo que dice que la continuidad no debe de cortarse, se ha cortado al final. ¿Por qué? Porque los alumnos no tenían profesores. Empezaron a despedir a todos los profesores. ¿Cuál es el negocio ahora de estas liquidadoras? Desde el cuarto año hasta el quinto, hay que evaluar cuántos eran los que tienen que titularse. La titulación en Garcilaso era 5.600. Hoy día se paga 8.000 por alumno. Si vemos que teníamos una población de 22.000 o de 25, digamos que la última parte serían, pongámosles un número redondo, 10.000 alumnos. El negocio de estas liquidadoras que están ahorita haciéndose efectivo, porque hay una liquidadora que ya renunció porque le estábamos diciendo de que ellos estaban en un fraude. Estaban liquidando a una entidad asociativa que tiene protección en la Constitución. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? Lo que hicieron es cobrarles los 8.000 soles más una carta de compromiso, que yo le puedo dar para que usted vea. Es una coacción. Ahí dice, usted no tiene ningún derecho a devolución. Bueno, si un alumno no firma esto, no se va a titular. Claro, es un compromiso que uno está asumiendo. Exacto. Ahora, estos temas retomamos con Ana Reyes. Y aún no se matricula, ¿sigue estudiando normalmente? Sí, se ha estado dictando, pero no todos los cursos y al inicio de esto. ¿De qué porcentaje estábamos hablando? La doctora nos hablaba de un promedio de 25. Bueno, pongamos 20.000 ya. Claro, porque justamente cuando se inició este proceso de liquidación en marcha, dejaron la liquidadora de dictar muchos cursos y en muchas facultades. Entonces, eso hizo de que, bueno, los alumnos que tenían, ¿cómo se llama?, un proyecto ya en sus vidas y más la pandemia, ¿no?, varios desertaron. Muchos han desertado, muchos han dejado de estudiar. Y justamente ahora, en este último ciclo que tenemos, que es el 2022-2, ¿no?, los alumnos siguen teniendo los mismos problemas que al inicio, ¿no?, cursos que no se aperturan, plataformas desactualizadas. Yo como alumno me matriculo en cinco cursos y mi plataforma solamente me da la opción de ingresar a tres, porque los otros dos no están predestinados porque no tengo docentes. O sea, en esta situación, bueno, no están solucionando nada tampoco. Exacto. O sea, solamente dan pequeños paliativos, claro, porque obviamente todos los alumnos tienen que pagar. Y tienen que pagar sus trimestres normales. Claro. No hay ninguna reducción de costos. Y el hecho que nosotros todos estamos estudiando a distancia. Ahora, definitivamente que… Tanto presencial como a distancia. Lo que pasa es que nosotros hemos seguido de cerca el tema del enfrentamiento que ha habido entre la Universidad de San Marcos y un grupo de universidades por instalar, digamos, una autonomía dentro de este grupo del Zuleo. Y hemos visto bastante resistencia. Y después ya hemos ido descubriendo también los asesoramientos que existen, que son millonarios. Y hemos visto también los compromisos que tienen muchos medios de comunicación. Uno de ellos es el diario La República. Y hay que decirlo así abiertamente porque hemos visto cómo defienden lo que no se puede defender, pero es la línea periodística en la cual nosotros respetamos. Pero acá viene la situación siguiente. Tanto poder puede tener esta institución Zunedo, que ahora se ha aprobado la ley en el Congreso, ha sido promulgada, ahora tenga el Poder Judicial, qué sé yo, y sigue. Las universidades ya nombraron a sus representantes. Pero en fin, nadie sabe cómo quedará. Pero a lo que voy es… Y esto… Creo que también hubo mucha irresponsabilidad por parte de los afectados, las comunidades estudiantiles. Yo les voy a contar, mi hijo estaba estudiando en Alas Peruanas Arquitectura. Y bueno, en Alas Peruanas tampoco no pasó. Pero se presentó la posibilidad que entre a la San Ignacio, y ya está terminando ahora. Y efectivamente, te han recortado los créditos, porque esto es un gran negocio. Esto es un gran negocio porque ha tenido que volver a estudiar unos ciclos más, pero lógicamente lo que pagaba en las Alas Peruanas a lo que pagaba en la San Ignacio. Ya se imaginan. Y muchos ya no han continuado los estudios. Estuvo por acá la presidenta de la Federación de Estudiantes, la Garcinazo, y ella nos decía de que el SUNEDU tenía una partida para los estudiantes que habían sido afectados. 130 millones. Cuéntenos esa parte porque la opinión pública… ¿No lo sabe o…? No, 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 es que no lo sabe. Es que no… Mire, yo me he enterado por intermedio de esta señorita que hizo la denuncia. Y yo no recuerdo que a mi hijo lo hayan indemnizado, aunque sea con 50 soles. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde ha sido la plata? ¿Quién investiga eso? Doctora, quisiéramos que nos explique de eso. Mire, la verdad que existe un documento que sale de SUNEDU diciendo que hay un respaldo económico de 130 millones que se ha pedido su distribución y a dónde ha ido a dar. ¿Quién ha sido el funcionario que ha debido…? Claro, pero no contesta. SUNEDU mutis. Ahora, ha ido al Congreso y al Congreso no le han pedido cuentas de eso. No, pero se va a hacer el seguimiento porque eso no puede quedar ahí. Claro. No puede quedar ahí, de verdad. Y eso ha sido para todos los estudiantes afectados, digamos. Porque el estudiante no tiene la culpa. No tiene la culpa de un manejo administrativo, ¿no? En todo caso es ya el ojo de la administración pública la que ha debido estar ahí, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos al doctor Mora, que es el autor de esta ley, ¿no? El general Mora, ¿no? El general Mora, ¿no? Sobre la ley 3220, ¿no? Entonces, analizábamos que la ley estaba bien dada, porque incluso hay un seguimiento de fiscalización por parte de SUNEDU. Pero la inacción de los funcionarios y encima la protección que tienen, entonces ya nos llama mucho la atención, ¿no? Mucho la atención. No quisiéramos tocar otros estamentos, pero ahorita, pues, justamente hay personajes que están bien protegidos y en puestos claves. Si uno hace una denuncia, sabemos quién está en ese sitio. El guardaespalda principal del señor rector cuestionado. Entonces, ¿qué nosotros como personas, ¿no? Ciudadanos con derechos, presentamos una denuncia que debería de ser acogida? Sin embargo, si tenemos malos funcionarios, simplemente la van a encaupetar porque tienen una directiva. Y eso es lo más grave en nuestro país. Ahora, cuéntenos, ¿qué ha pasado con las instalaciones, con los locales que tienen la Garcilaso? O sea, las universidades en Lima, bueno, en muchos locales institucionales. Nosotros pensábamos, señor, este, por su intermedio y para que sepa la prensa, porque nosotros sabemos también de que hay prensa comprada por el otro lado que nos da la contra. Nosotros somos los que no tenemos buen raciocinio y estamos viendo las cosas mal, ¿no? Pero el tiempo va sacando las cosas realmente. Entonces, nosotros en un principio pensábamos de que solamente era cuestión de que se respete una medida cautelar, una acción de amparo, y el 139 de nuestra Constitución dice que nadie debe de intervenir por una causa que está todavía en giro. Sin embargo, esto no le interesó a Indecopi. Indecopi continúa. Pese a que nosotros mandamos cartas a toda la Junta de Acrededores, lo único que conseguimos fue la renuncia de esa Junta de Acrededores, de esa liquidadora, y en mayo entra esta señorita, que también me llama la atención, Yuli Herrera, llamó que es la nueva liquidadora propuesta por la SUNAT, y es persona natural sin negocio. Y ella ha pedido que se, que se, este, porque es la concurrencia de hechos, ¿no?, que se inscriba en sus poderes. Pero en sus poderes ella quería también inscribirse para usurpar. O sea, ahorita nosotros sentimos que la universidad está siendo usurpada en sus funciones. Se han repartido los estamentos y SUNEDU, como es una orquesta con Indecopi, y también la liquidadora de turno, entonces uno pide una cosa, el otro la aprueba, y así continuamos. Todas las multas, tanto de SUNEDU, como también las existentes de SUNAT, son multas producidas de anteriores personas, gestiones. No tendría por qué redundar en que solamente se quiera hacer, pues, este, una cortina de humo para poder tener cómo confiscar los bienes de la universidad. Claro. Ahí haciendo, sí, una acotación con respecto a lo de las multas que impuso este SUNEDU a la universidad, ¿no? En la época en que se presentó el no licenciamiento y hubo, bueno, la carencia de atención al alumno Garcilasino, ¿no? La SUNEDU comenzó a llamar a los alumnos, ¿no? Y a incitar a denunciar a la universidad, ¿no? Ah, ¿no te atienden? Ah, ya, entonces dame tus datos, dame esto, y yo te hago la denuncia, yo te hago la denuncia. Muy buena gente ellos, ¿no? Pero resulta de que esas denuncias fueron tomadas para multar a la universidad. No, no, mira, aquí yo tengo denuncias de todos estos alumnos por no atención, tu multa, tu multa, tu multa. Entonces, justamente por esas multas son la que SUNEDU llegó a ser el presidente de la Junta de Acrededores, ¿no? Pero no se respeta a los estamentos de la universidad, ¿todo eso con la intervención desaparece? Cuando uno presenta una acción de garantías, todo vuelve a su estado anterior, ¿no? El estado anterior era que el señor rector estaba denunciado, ¿no? Que su junta directiva estaba denunciada. ¿Y quién había el señor Cervantes? La verdad que no sabemos. ¿Esa fuera el país? No lo sabemos, ¿no? Debería el señor Cervantes, ¿no? Tener un poco, ¿no? De dignidad. De acción. De salir a ponerse la cabeza. Sí, sí. A afrontar las acusaciones que han tenido su contra. Caramba, que... Y ahora, en conclusión, los locales los están rematando, vendiendo. En realidad, lo que ha sucedido ahora es que con esta nueva interventora, y como está en componenda, pues, con la anterior que salió, ¿no? Nosotros estamos evaluando de que hay más agresiones. Por ejemplo, han pedido las llaves, han pedido las llaves para intervenir, pero no ha habido un fiscal que acompañe esa intervención. Por tanto, los equipos, ¿no? Los equipos que habían en cada una de esas instancias definitivamente van a desaparecer. Lo único que no van a poder hacer, salvo que nos ganen, ¿no? En cuestiones de garantías, es rematar o liquidar los bienes. Porque hay una sentencia del noveno constitucional que también dice textualmente, no hacer nada que sea ni administrar, ni vender, ni rematar. Felizmente, esa... Con sus cuatro letras. Sí, que provengan, dice, que provengan, que provengan de la resolución 2105-2020 de Indecopi. O sea, la descarta totalmente porque la Constitución no permite que una ley sea, pues, cerrada, liquidada por una resolución administrativa. Ya para terminar, ¿qué espera la comunidad garcilacina de todo esto? ¿En qué puede terminar? Bueno, nosotros lo que solicitamos es que el Estado tome cartas en el asunto y se haga la reestructuración de la universidad. Por el bienestar de todos los garcilacinos, ¿no? Para que vean que efectivamente el estudiante y el derecho a la educación es lo que prevalece aquí en el Perú. Porque nosotros, con esta liquidación, con este no licenciamiento, lo que han provocado es una discriminación a todos los estudiantes, no solamente a los garcilacinos, sino a todos los estudiantes de aquellas universidades donde han sido denegadas su licenciamiento. Pero la Universidad Garcilazo no aprobó el licenciamiento porque no estaba en las posibilidades, ¿o usted cree que fue agrede esto? Porque la Garcilazo es una universidad que tiene infraestructuras, que tiene buenos docentes. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nosotros, justamente como dijo la doctora, creo que todo ha sido simplemente un montaje para deshacerse, no solamente de la Garcilazo, sino de todas las universidades, ¿no? Claro, en el elte de la Garcilazo. Es que sí, efectivamente teníamos falencias que se podían haber solucionado, pero simplemente decidieron mejor, la cerramos, porque es mucho mejor para nosotros, porque buscaban sus beneficios personales, ya se está viendo ahora en el tema de la liquidación, pues, ¿no? El hecho de tener una infraestructura, como tú mismo mencionas, ¿no?, a las cuales pueden vender, pues, a otras universidades que están ahí, pues, no, a la espera de que este proceso lo culmine lo más antes posible para adueñarse de todos los locales que tenemos, pues. Porque lo cierto es de que era un buen pretexto el sueldo del rector para generar una mala imagen y de ahí meterle la mano a la universidad, pero no tenía nada que hacer el sueldo del rector con lo académico, ¿no? Claro, porque si la universidad, como mismo mencionan en algunos comentarios que leí, no, si la universidad tenía la solvencia económica para pagar esos sueldos, entonces, no estaba en déficit económico, como es lo que indican, ¿no?, para que se someta a una reestructuración. Por eso, justamente, la antigua liquidadora cobró en un plazo de 10 meses 18 mil soles, los cuales solamente... 18 millones. 18 millones de soles, los cuales es a base de todos los estudiantes. ¿Y para qué lo utilizó? Simplemente para pagar sus sueldos, ¿no?, y para pagar temas administrativos. Y ninguno de esos fue para el beneficio del estudiante. Desde el punto de vista legal, doctora María del Carmen y Turri, ¿qué se espera? ¿En qué situación estamos en estos momentos? En este momento, nosotros estamos en la situación de esperar de que nuestras autoridades, funcionarios del Poder Judicial, acojan las medidas de garantías que estamos pidiendo, puesto que ese va a ser el talón para poder revertir la institucionalidad de la universidad. No se puede hablar de faltas de condiciones básicas. ¿Por qué? Porque los mismos docentes trabajan en otras universidades. Ricardo Palma, San Marcos. Esto ha sido una situación administrativa. O de repente, como le llamamos nosotros, ya gestada, ¿no?, pensada. ¿Por qué? Porque había el apetito de poderse... Es más, la 882 es una ley, un decreto ley que beneficia a las universidades para revertir. Nuestra historia habla de que todos los vectores que han entrado hasta el 2004 han invertido en comprar un local. Por eso es que teníamos 22 locales. Pero desde que entró el último vector, no sé cuál fue su estamento o su consejero, no ha habido ni una compra de local. Y entonces no se cumplió esa reversión en beneficio del estudiante. ¿Y en qué tiempo tendremos una respuesta legal, digamos? Esperemos que sea en este año, porque hemos tenido bastante ya paciencia. Y sobre este tema del Zunedo, donde se plantea la autonomía y se plantean nuevos cargos en la estructura, ¿hay alguna esperanza, alguna expectativa que esto pueda cambiar, que se sincere, digamos, el problema, no solamente de la Universidad Garcilaso, sino también de otras universidades? Lo que pasa es que el ojo por donde lo mires es el brillo que encuentras, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos parece que debe de cumplirse esa variación, porque los estamentos que están ahí en este momento han demostrado que tienen otros intereses. Vendrán de otros gobiernos, no sé, tendría la prensa que escudriñar. Nosotros como abogados algo sabemos, ¿no? Pero no reza con la política de la propia ley. Ellos para cumplir la ley, nosotros nos quitamos el sombrero y respetamos. Pero si ellos mismos no la respetan y nos hacen parecer de que está bien los atributos que ellos tienen, siendo de que no están respetando la propia Constitución, vamos a hacer nuestro derecho a hacernos escuchar, ¿no? A respetar, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. A la señorita Ana María Herrero, no sé si algo más quieres agregar. Ella es de la directiva de la Federación de la Comunidad Garcilasina. Sí, como mencionaba, nosotros estamos teniendo el tema de la reestructuración. Esperemos que realmente ahora la nueva Junta de Acrededores opte por esto porque es la mejor solución. En beneficio del estudiante, no en beneficio de los bolsillos de aquellas personas que solamente quieren lucrar con la educación. Tienen que pensar en el bienestar del estudiante y la mejor opción es el tema de la reestructuración. Esperamos que ahora la universidad también atienda a todas aquellas solicitudes que tienen pendiente todavía los alumnos. Instamos a que cumplan con el procedimiento de las clases como deben de ser por el beneficio del estudiante, ¿no? Por el beneficio de todos los garcilasinos que seguimos teniendo fe en nuestra universidad y todavía tenemos fe también en el Estado y esperemos que tomen la mejor decisión que es la reestructuración de la universidad. Muy bien. Doctora, le dejamos también para que se despide nuestro... Sí, muchas gracias. Yo quisiera acotar, ¿no?, puntualmente, de que sí, nosotros pedimos de que se haga con justicia la reestructuración. Pero la reestructuración con los estamentos de la calidad noble que queda todavía de docentes, que son los asociados ordinarios, para que ellos hagan el restablecimiento de las clases, de la nueva licenciatura, ¿no?, que tenga esa opción con supervisión del Estado. Puede ser, ¿no?, dos o tres, pero no una usurpación de funciones como ahora se pretende hacer con esta nueva liquidadora que está entrando, pues, a querer, de todas maneras, hacer valer un convenio en marcha, que ya lo ha dicho un juez constitucional, que eso es imposible. No se puede devolver una ley con una resolución administrativa. Claro. Con un decreto supremo no puede suplantar una ley. Exactamente. Y acá están haciendo lo que quieran. Está lloviendo para arriba. Está lloviendo para arriba. Muchas gracias por la visita. Gracias. Estaremos pendientes. Cualquier novedad, coordinan con nuestro coordinador general y vamos a estar al tanto de lo que pase. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.